El Colegio Nacional de Educación a Distancia y Onda UNED se complacen en presentarles los ganadores del concurso Radio Revista Literaria CONED, creando historias para el mundo en la categoría de cuento. ¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos en este momento con Génesis Meléndez Quintero, ella es la ganadora por la categoría de cuento en el primer concurso de la Radio Revista Literaria CONED, creando historias para el mundo. Primero que nada Génesis, bienvenida. Muchas gracias, muy bien usted. Muchas felicidades además por este premio. Algo curioso de esta participación tuya es que antes de este cuento nunca te habías puesto a escribir algo parecido. No. ¿Y qué fue lo que pasó que empezaste a escribir? Pues sí, bueno me gusta mucho leer, sin embargo nunca había escrito nada, nunca me había animado. Y cuando vi que había un concurso de así, bueno a mí me gusta mucho como cuando uno se mete a estudiar así, que hagan como concursos y cosas así, a mí me anima mucho eso, seguir estudiando. Entonces vi que el CONED tenía este concurso y me quise meter a ver qué pasaba. Y no pensé que iba a ganar la verdad, pero sí me quise meter, a mí me gusta mucho la lectura y todo eso, entonces quise intentar a ver cómo me iba con eso. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue el inicio de decir, bueno, sentarse con una hoja en blanco en la computadora o escribiendo en una servilleta? ¿Cómo fue empezar este cuento? Sí, bueno, que sabía como qué quería escribir. A mí me gustan mucho las películas de época así como victorianas y así, entonces quise poner el cuento como en esa época. Y pues fue como, bueno, intenté inspirarme de todo lado, intenté con música, con Pinterest y un montón de cosas. Y en un cuaderno fui poniendo cómo quería que fuera el principio, cómo quería que fuera el desarrollo y cómo quería que terminara. Y los nombres de los personajes y como la personalidad de cada personaje y tal. El cuento en sí era mucho más largo, lo que pasa es que como cuando iba con cuatro hojas ya así llenas, vi que todavía no llegaba ni a la mitad. Entonces tuve que resumirlo un montón, pero realmente era súper larguísimo. Y toda esa estructura que te inventaste, fuiste viendo de, no sé, leyendo en páginas de literatura o en las clases que estabas llevando de español. ¿Cómo fue que ideaste esa manera de desarrollar el cuento? Pues sí me ayudé un poquito de Google y así, para ver cómo, digamos, cómo se encerraba en signos de escritos el pensamiento de un personaje. Porque, bueno, pues uno generalmente escribía con comillas, pero hoy quedan otras. Entonces para escribirlo bien, fui buscando así como las maneras correctas y dónde iban las sangrías y cómo era esto para que quedara así bonito. Y, a ver, vos sos estudiante de décimo año en este momento y cuando estabas concursando acá. ¿Cómo es que antes no habías, no te habías puesto a escribir? ¿O es que en algún momento intentaste, lo dejaste votado? ¿Cómo fue eso? No, realmente nunca, es que nunca había visto un concurso así, la verdad, primero. Porque si lo hubiera visto, yo creo que sí me hubiera metido. Pero nunca había un concurso así. Siempre me metí como en concursos de pintura, en este, de dibujo. Siempre me ha gustado meterme mucho así en cosillas como a música, a idiomas y todo eso. Pero nunca había estado en un concurso de dibujo, perdón, de escritura. Hasta ahorita que lo vi fue que me animé. Y a mí me gusta mucho meterme en todas esas cosas. Entonces me animé. Me gustaría mucho que invites a la gente precisamente para que ya en este 2024 también participe en ese, en la segunda edición de este concurso. Porque así como vos, eso te ha motivado también a seguir estudiando, puede haber mucha gente en la misma situación. Sí, claro. Para mí fue una gran motivación y, bueno, supe que van a hacerlo otra vez. Entonces no creo que me vaya a meter otra vez, ¿verdad? O sea, pero es muy bonito, la verdad. Es, y digamos, es como, no sé, uno puede, bueno, y a mí que me dijeron que podía escribirte lo que sea. Entonces, este, uno deja mucho volar la imaginación y así. Y es un, para seguir estudiando. Una motivación. Una motivación para poder seguir estudiando. Y todo eso porque, pues, no en todos los lugares hacen eso. Y son cosas, son actividades muy bonitas, extra de lo que uno estudia y todo eso, ¿no? Es algo que hace uno todos los días. ¿Y ha seguido escribiendo otras cosas? Eh, no. Solamente eso. ¿Y lo tenés pendiente o...? Ah, sí, sí. Sí. Bueno, ojalá que sea la semillita de una escritora, nueva escritora costarricense. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias. Ahorita vamos a escucharte leer tu cuento que se llama El amor sabe a muerte, pero además de esa colocación en una época específica, ¿qué otras características podemos encontrar en el cuento? Pues, es un cuento como de tradición. Y muy, o sea, como de un amor que no puede ser, un amor que no está bien, digamos. Pero, sí, como así de época y un poquillo como de ficción y suspenso, así. Muy bien. Muchísimas gracias, Génesis. A usted. El amor sabe a muerte. El reino de Asturias está bajo mi cargo. Mi nombre es Deva Arzuan. Soy la única sobreviviente de una catástrofe que acabó con mi familia luego de que intentaran apoderarse de mi reino cuando apenas era solo una niña. Tenía 25 años cuando morí, pero extrañamente sigo viva. Creo que ya no siento nada. A lo mejor simplemente existo físicamente en este mundo. Cristian y Margot son los reyes de Govenia. No pueden tener hijos. Por lo tanto, no tienen heredero alguno para sus tierras. Casi nadie entabla conversación con ellos, pues parece que no les gusta mezclarse con las demás personas. Son personas que no asisten a ninguna actividad y casi nadie los ha visto en todo lo que llevan reinando este lugar. Si no necesitara unir mi reino para mejorar nuestra economía y comercio, no habría venido hasta Govenia. Siento como la gran responsabilidad de sacar a mi pueblo de esta miseria que están viviendo recae sobre mí. Será solamente un mes en este lugar para dejar todo en orden y ver cómo nuestro reino vuelve a posicionarse en uno de los reinos más importantes. Bajo del carruaje y junto a guardianes del castillo. No parecen haber muchas personas aquí trabajando. Pensé mientras me dirigía hacia el gran salón. El sentimiento del arrepentimiento se desvaneció por completo sintiendo como yo me quedaba helada al ver aquel rostro tan hermosamente detallado. Parecía que Dios se tomó un largo tiempo para esculpirlo de manera perfecta. También parecía que ellos no le tomaban importancia al cuidado del castillo. Lucía abandonado. Árboles y pasto seco por todas partes. Todo era muy frío y gris. Su Alteza, me presento. Soy Deva Arzua de Asturia. Es un placer conocerlos para hacer tratos con ustedes. Dije tras hacer una reverencia ante los dos. Y salir de mis pensamientos sobre el rey. Volví a ver esta vez el rostro de la que parecía ser la reina. Era joven igual que el rey. Parecía extraño. Casi nunca habían reyes tan jóvenes. Podían tener mi edad, tal vez. Es un placer tenerla aquí, princesa Deva. Yo soy el rey Cristian de Govenia. Ella es mi esposa, la reina Margot de Govenia. Él habló por los dos. Aún así, ella parecía seria y controladora. Un poco obsesionada con él. Ellos no podían tener hijos. Por lo tanto, no hay heredero alguno en esta tierra. Una traviesa sonrisa se reflejó en el rostro del rey, quien no quitaba su mirada de la mía. Era una mirada tierna y de amor, algo que yo le correspondía como pude, ya que también sentía la fría y horrible mirada de la reina sobre mí. ¿Podemos pasar al gran comedor para cenar y así platicar un poco sobre lo que has venido? Yo, asentí tras escuchar las palabras de la reina, que me han sacado de mi romántico momento con el rey. Y fuimos los tres hacia el gran comedor para tener aquella plática. No habían muchas personas trabajando en este lugar. Por lo tanto, no había quien me guiar hasta mi habitación, en la que me quedaría las próximas semanas. Me quedaré un mes por aquí. El reino está bastante lejos del mío. Por eso, mi larga instancia. Cristian ofreció a enseñarme el camino. Entre pláticas, me comentó que el único camino que debía tomar para llegar a la habitación era el que él me iba mostrando. No podía tomar ningún otro. Así pasaron los días. Cristian y yo nos hacíamos más cercanos. Se convirtió en tradición salir a dar paseos nocturnos al jardín trasero del castillo, luego de que él una noche me lo enseñara. Combinaba con el resto del castillo, de terror y triste. Entre esas pláticas de esa noche, el rey me confesó que había sido obligado a estar junto a Margot. Que daría lo que fuera por poder liberarse de ahí, de lo que lo ataba a ella. Supongo que era el reino. Sin importar aquello, me confesó haberse enamorado de mí a primera vista. Justo como yo me enamoré de él. Y es que desde el primer día fue tan servicial y cordial conmigo, ¿cómo no me enamoraría? La reina parecía que comenzaba a sospechar. Ahora dormía hasta muy tarde esperando que Cristian quedara dormido antes que ella. Pasaba muy cerca de mí, como si quisiera vigilarme todo el día. Y noche. Los pocos guardianes que habían me seguían casi a todos lados. Sin embargo, el rey y yo siempre encontrábamos la manera de vernos a escondidas de todos. Simplemente para hablar o simplemente para apreciarnos el uno al otro. Una tarde me encontraba paseando por el gran salón del castillo, mirando cuadros pintados del rey y la reina juntos. Cuando sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, volteé rápidamente hacia atrás y allí estaba la reina justo detrás de mí. Me sobresalté, pues me tomó de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Preguntó la reina mirándome. Pero antes de poder contestarle, me dijo. Sé lo que sucede. ¿Te digo una cosa? El rey no te conviene. Él no es como tú. ¿A qué se refería con que no era como yo? ¿Acaso no tenemos el mismo rango social? Sin decir nada y muy nerviosa por sus sospechas, solamente me di la vuelta intentando aparentar que no le sumaba importancia a aquello. Y fui hasta mi habitación para poder despejar mi mente haciendo algo distinto. Una noche después de una de las habitual escenas que ocurrían en el castillo, mientras me dirigía a la habitación que me habían dado para mi estadía, decidí tomar un camino diferente al que el rey y la reina me habían ordenado tomar. Haciendo el máximo silencio posible, entré a un pasillo que parecía no tener fin, apenas iluminado por débiles antorchas que parecían querer dejar de alumbrar. A punto de devolverme, ya que no había encontrado nada interesante y sentía que en cualquier momento alguien podría verme, fue entonces cuando leí en una de las paredes algo que parecía decir. Las almas siguen aquí. Me pareció muy extraño y me generó confusión. ¿Por qué eso estaba escrito? No lo sabía y probablemente nunca lo haría. Pasaron los días. Hoy estoy a una semana de irme de este lugar. Cerré el trato del comercio entre las dos tierras y el rey me ha invitado a pasar en los jardines secos y retorcidos del castillo. Me he llevado muy bien con él todo este tiempo, hasta más de lo que debería. Hemos pasado mucho tiempo juntos los dos. En aquel paseo ocurrió lo que no esperaba. El rey me ha sorprendido con un tierno beso al que yo correspondí. Nos hemos enamorado en tan poco tiempo. ¿Así se siente el amor a primera vista? Creo que sí, y a lo mejor sea ridícula la cantidad que me he enamorado de él. Inundada en amor y cariño en medio de aquel beso, siento como aquel me quita de encima de mis labios al rey Cristian. Lo sabía, Cristian, lo sabía. Me quedé inmóvil tras escuchar la voz de Margot. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Pedir disculpas? ¿Irme? ¿Qué era lo correcto y qué no? La reina sospechaba hace mucho, y Cristian claramente todo se lo negaba. Al calabozo será sacrificada mañana a primera hora. ¿Lo oíste, Cristian? Vengo advirtiéndote esto hace mucho tiempo, y lo hiciste. No salían palabras de mi boca. Sentía que no tenía escapatoria. Intenté forzar un poco para escapar, pero los guardianes que venían con la reina doblaban mi tamaño y fuerza. Era inútil cualquier esfuerzo. Es la mañana del fin de mi vida. Me encuentro envuelta en lágrimas que no cesan desde lo sucedido en la noche anterior. Escucho el pesado portón abrirse muy lentamente. No quiero mirar, así que cierro mis ojos con mucha fuerza, deseando no haber tomado esta decisión por la desesperación de salvar mi reino de una crisis. Vámonos de aquí, sal rápido y sin hacer ruido. Me iré contigo, solo espérame en la parte trasera del castillo. Él susurró. Se me hacía familiar. Volteé con miedo y al ver el rostro de Cristian me lancé a él, sintiendo sus brazos tomarme como si quisiera protegerme. Me solté de su agarre y rápidamente, pero curiosamente también, me dirigí hacia donde quedaba la salida trasera del castillo. Pasé por el gran comedor. Una serie de pensamientos inundaron mi mente. Poniendo todo el valor que me quedaba, tomé un cuchillo que se cruzó por mi vista tras adentrarme en el comedor. Haciendo el mayor silencio posible, fui en busca de aquella mala mujer y ahí estaba, en su habitación. La ira y el desprecio, el rechazo, la tristeza, muchas sensaciones en mi alma y cuerpo se apoderaron de mi ser. Cautelosamente intenté acercarme a ella y antes de que se diera cuenta, con fuerza logré introducir acá el cuchillo en la parte baja de su espalda. Un grito de dolor de su parte me hizo asustar y reaccionar. ¿Qué hice? El rey se apareció tras de mí. Tan solo volví a verlo con terror en mis ojos, viendo como poco a poco aquella horrible persona se desangraba pidiendo ayuda. ¿Qué hiciste, Deba? Cristian dijo apareciendo allí rápidamente luego de escuchar aquel horrible grito, en un llanto de preocupación y desespero, como si fuera algo que él no había querido hacer. Debíamos escapar, solamente escapar. Sus quejidos de desesperación me hacían temblar realmente. ¡Huyamos, Cristian! ¡Somos libres ahora! Dije en un tono de voz alto y lleno de temor al ver su reacción. ¿Acaso él no quería esto? Retrocedo totalmente asustada. ¡Por Dios, qué está pasando! Pensé petrificada del miedo viendo como aquel hombre que era el amor de mi vida se iba desvaneciendo poco a poco convirtiéndose en polvo que iba cayendo al suelo. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Para este momento el cuerpo del reino tampoco estaba, al igual que el de Cristian tampoco estaba. Pero mis pensamientos frenaron un momento y conectaron muchas cosas. Ahora todo tenía sentido. La frase escrita en la pared del pasillo, lo que me dijo la reina en el gran salón. Eran almas que buscaban seguir en este mundo, y si uno moría, el otro también. Por eso no tenían herederos. No podían tenerlos. Las personas de los reinos cercanos tenían razón al especular que cosas extrañas sucedían en ese castillo. Amé a Cristian en tan poco tiempo y con una intensidad tan grande que es difícil de explicar. Aún así, él me mintió, tal vez por miedo, tal vez para hacerme daño. Y las mentiras destruyen. Pero esa mañana también me di cuenta de que el amor te puede matar. Porque desde ese día siento que nada más existo. Que voy en un vacío sin fin, donde el amor de mi vida nunca existió. Y sin saberlo liberé de este cruel mundo. Deba, Deba. Escuché a lo lejos una voz. ¿Acaso era la voz de Cristian? Lo era. Estaba segura. Secando mis lágrimas rápidamente, volví a ver a todos lados buscando de dónde provenía esa voz. Cristian, me mentiste. Dije entre lágrimas nuevas, desesperada. De no saber dónde estaba Cristian. Comencé a ver una fuerte luz y sentí que movía en mi hombro. Hasta que... ¿Qué? ¿De qué hablas, Deba? Por favor, apresúrate con el reporte que lo necesito pronto. Tienes menos de media hora para entregarlo, ¿entendido? Otra vez había sucedido. Me había quedado dormida en medio de mi trabajo entre tanto papeleo. Soñando con Cristian, mi compañero de trabajo. Mi amor imposible y lo difícil que sería tenerlo a mi lado. Debería dejar de desvelarme pensando en él. Buenas, bienvenidos a esta primera edición del concurso Radio Revista Literaria Conet, Creando Historias para el Mundo. Hoy nos acompaña Cindy Sánchez. Ella es estudiante de la sede de Heredia. Es la ganadora del tercer lugar del género cuento. Muchas felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Cindy, cuéntenos un poquito sobre el proceso de creación literaria. ¿Cómo fue su proceso para construir el cuento? Mi proceso. Bueno, desde el momento que se nos envió el aviso, ¿verdad? La circular del cuento, ya tenía en mis pensamientos escribir. Este, se lo comenté a mis hijas, ¿verdad? Y ellas me apoyaron porque ellas saben que a mí me encanta escribir. O sea, desde chiquitita siempre he tenido el hábito de escribir y de leer también. Y el cuento en sí, este, ellas fueron las que me ayudaron y ellas fueron las que me inspiraron a escribir. ¿Y cómo intervino su familia? ¿Cómo intervino? Bueno, fue bonito porque ellos, los tres, mi esposo y mis hijas, me apoyan demasiado en las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Y en esa parte, bueno, yo comencé a escribir. Tengo una nena de 10 años y otra de 15 años, ¿verdad? Y necesitaba que ellas lo escucharan y lo entendieran. Kaylin, la mayor, fue la que me ayudó a ir a hacer las correcciones del cuento, que no repitiera mucho, que ahí le faltaba un punto, una coma, ¿verdad? Y echaron en entender la historia, que si lo entendía, no le gustaba, que quién era esto, que quién era el pececito, ¿verdad? Que quién era la pececita y toda la cosa. Entonces, ellas fueron mis jueces. ¿Y cómo empieza usted a escribir? O sea, ¿cómo surge en usted ese gusanito de la literatura y de la escritura? Bueno, yo desde los 11 años, 10, 11 años, ya comencé yo a escribir. Me gustaban mucho los poemas y las tarjetitas románticas. Siempre me han gustado. Entonces, yo en mi casa tengo como tres cuadernos donde tengo anotadas todas esas tarjetitas y escribía. No tenía ni novio ni nada de esas cosas, pero yo no sé de dónde me salía tanto romanticismo para hacer, pero eran poemas, eran versos. Después de ahí, sí, seguí escribiendo, pero cosas que veía, escuchaba o leía, o lo que entendía, o lo que yo pasaba en el día. Entonces, escribía como para mí, ¿verdad? Y cuando ya salió la oportunidad de lo del cuento en Conet, gracias a Dios, me dio tiempo para poder participar. Dije, no, aquí voy a escribir. Voy a aprovechar esta oportunidad y voy a escribir. Excelente y realmente me parece súper maravilloso que haya escrito. ¿Qué pasaría en esta segunda entrega? Este, ya este es el último año en Conet, ¿verdad? Entonces, viene esta segunda parte y, claro, yo lo voy a volver a aprovechar. Tengo que aprovecharlo porque son oportunidades que no se dan todo el tiempo y hay que aprovecharlas. ¿Y qué le diría usted a aquellas personas, a los otros cuatro mil estudiantes del Conet, que pueden participar en la segunda entrega del concurso literario, Radio Revista Literaria Conet, Creando Historias para el Mundo? Que lo hagan, que dejen aparte las excusas. O sea, yo soy madre de dos nenas, tengo mi hogar, mi familia y también trabajo. Y, este, no hay excusas. O sea, uno tiene que dejar las excusas. Entonces, que se avienten. Yo sé que muchos de estos jóvenes, ¿verdad? Y adultos, madres, tienen muchos talentos. Y uno los escucha, ¿verdad? Y qué pasaría si todas esas cosas que ellos tienen dentro, las escribieran, ¿verdad? Sería muy bonito escucharlas. Entonces, no, que lo hagan. Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy. Gracias por acompañarnos. Este año fueron los primeros lugares Una Computadora. Esperamos mantener ese regalo. Y esperamos que usted gane este primer lugar este año. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Inar en la oscuridad. Se encontraba Inar en medio de lo profundo del océano, rodeada de muchos payasos, darsos, cirujanos, navajas y muchos más, que iban y venían de sus labores y preocupaciones. En medio de esa gran población se detuvo. No logró seguir nadando. Algo comenzó a suceder en su corazón y en su mente. Su corazón comenzó a latir muy rápido y fuerte a la vez. Tan fuerte que ella misma lograba escuchar sus latidos. En su mente comenzaron a pasar muchos episodios de terror que eran tantos que no lograba identificar. Inar se paralizó y estaba dejando de respirar hasta que fue interrumpida por un cardumen. Sí, qué dicha que fue interrumpida. Ey, ey, quítate del paso. Le gritaron las sardinas insolentes. ¿Qué creen que pueden pasarle por encima a cualquiera? Pero esta vez, qué bien que pasaron por donde estaba la peculiar pececita linterna. Ella volteó, se quitó del paso y empezó a llorar. ¿Pero qué le estaba pasando, Inar? Cuando vació su corazón, sus ojitos se secaron y su mente se tranquilizó. Llegó un sentimiento de abandono y soledad. Hablando sola se decía, Inar, no estás sola, mira alrededor, estás acompañada. Y se repetía una y otra vez estas palabras, Inar, no estás sola, mira alrededor. Inar, no estás sola, mira alrededor. Y así lo repitió como por diez veces o más. Hasta que recordó lo que iba a hacer en ese momento. Debía de ir al centro de compras en busca de alimento. Y es que es un poco delicadita porque le gustan mucho los caracoles. Cuando llegó al centro, Rainy Lápez Globito la recibió como siempre lo hacía, con muchos besos y abrazos. Inar, tanto tiempo sin verte, ¿cómo te ha ido? Con una voz algo ruidosa, pero súper amable, ablantina y cariñosa. Todos querían a Rainy. Inmediatamente su amiga Globito notó algo diferente en ella. Antes de que le respondiera, Rainy la abrazó como por treinta segundos y apretadito ese abrazo para que su amiga lo sintiera. Y así fue. Inar sintió ese afecto por parte de su amiga. Rainy solo hizo silencio para que Inar expresara ese sentimiento de abandono, soledad y sus ganitas de llorar. Rainy es muy sabia. Ella leía mucho y una vez descubrió que su amiga no pertenecía ahí, que era diferente a todos los demás. Se la llevó a un lugar solo, sin tanto bullicio. Amiga, hoy conocerás tu lugar. Gracias por estar conmigo estos tres años que hemos compartido. Nunca vas a volver a sentirte sola. Ese ataque de pánico y ansiedad no volverán. Ahora sigue mis indicaciones. Empieza a nadar a lo profundo. Hazlo con los ojos cerrados hasta que llegues a sentir calidez. Inar escuchó a su amiga, cerró los ojos, nadó y nadó hasta lo profundo y de repente se dejó de escuchar ruido. Nada en absoluto. Abrió los ojos y notó que su linterna estaba alumbrando en la oscuridad. Estaba sorprendida. Sorprendida por su linterna encendida y porque había una paz en su corazón. Había calma en sus pensamientos. Y Nar no tuvo que volver a decirse a sí misma que no estaba sola, solo para sentir consuelo y acompañamiento. Ella se dio cuenta que el lugar en donde estaba no era el suyo. Gracias a su amiga Rainy, se descubrió a sí misma. Su verdadera identidad no se conectaba con los demás. Ella era única. El día de mañana será mejor. Es la obra ganadora del segundo lugar del concurso literario Radio Revista Literaria Conet, Creando Historias para el Mundo. Esta obra fue escrita por la estudiante Carmen Mata Villalobos de la sede del Conet de Nimón. Felicidades a ella que ganó el segundo lugar. Mi nombre es Almitra de Sueza y voy a tener el honor de leerles la obra de Carmen Mata Villalobos, estudiante de Limón, ganadora del segundo lugar en la categoría de cuento del concurso literario Radio Revista Literaria Conet, Creando Historias para el Mundo. Había una vez una mujer joven que se había ido de su casa. Su vida no fue muy buena con sus parientes y, como todo joven, se fue de su casa pensando que su familia no la entendía, pero pensó que era fácil vivir lejos de sus padres y entró el primer obstáculo. No tenía trabajo y empezó a buscar y a buscar y no encontró. Se fue a vivir con su tío, la cual al principio la aceptó muy bien, pero como decía mi abuelita, el muerto después de tres días estorba. Y empezaron los problemas. La esposa del tío se molesta, ya que la joven no tiene trabajo y la mujer hace desaparecer un anillo de valor para culpar a la joven. Y el tío le revisa todas las cosas a la joven. Y muy herida la joven le dice que no tiene nada. Y el tío le dice que debe dejar la casa. Y ella, muy destrozada, se marcha en rumbo a buscar en dónde quedarse. En el camino, pensando qué hacer, se encuentra una vieja amiga de la niñez y le comenta lo que está pasando. Y ella le dice que se puede ir a vivir con ella, ya que donde ella vive hay mucho espacio para que ella se quede en la casa, ya que tiene muchas habitaciones. La dueña de la casa había tenido muchos hijos y todos se habían ido de la casa a hacer sus vidas, ya que la anciana se sentía sola, empezó a alquilar las habitaciones a muy buen precio. Pero la joven le dijo que no tenía trabajo a su amiga. Le dijo la amiga que no se preocupara. Llegando a la casa, ella le cuenta a la anciana de su situación y está segura que ella aceptará. Y llegando a la casa, su amiga le cuenta y la anciana le dice, estamos para ayudarnos. La joven, muy contenta, piensa que todo va a mejorar. Pero tenía que enfrentar otro reto. No tenía trabajo. Y pensó, dormiré y pensaré qué hacer mañana. Y se decía a sí misma, mañana será mejor. Al acostarse en la cama, recordó que cuando había estado enferma, conoció a una señora con un poco cascarrabias, la cual le había simpatizado mucho y le contó que era dueña de una tienda de zapatos muy importante. La joven descansó, segura, al pensar que allí estaba su solución. Al otro día, fue temprano a buscarla. Con un poco de temor y entró con una sonrisa en la cara, saludando a todos los que estaban presentes. Y fue directo a la señora, la cual la reconoció y la saludó con afecto. Y le dijo, ¿en qué le pudo ayudar? La joven, con gran esperanza de conseguir un trabajo, le contó su situación a la señora y la señora le dijo que sí le podía ayudar. Entonces, al día siguiente, se presentó a trabajar y era muy buena en su trabajo. Y así pasaron los días, las semanas y los meses. La joven se refugió en su trabajo y todo iba bien, pero no era feliz. Como siempre, se levantaba temprano, pero ese día se durmió y corriendo se apresuró para llegar temprano. Pero el bus la dejó y muy desesperada se sienta a esperar y pasó un taxi, la cual el conductor la reconoce y le dice que la lleva. Y ella piensa, ¡uy, qué buena suerte! Y ella le agradece y le cuenta lo que le pasó. El conductor de taxi, muy astuto, aprovecha la situación y la invita a salir. Ella le dice que gracias, pero ahorita no está disponible. Llegan a la tienda y él se despide. Y él dice que no va a desistir. Ella se hace la difícil y entra a la tienda y cuando él no la ve, sale con una sonrisa pequeña. A los días se vuelve a encontrar y la invita a salir. Y ella le dice que lo va a pensar. En la noche, la joven habla con la anciana que tiene un pretendiente, pero no quiere aceptar por miedo. Ella le aconseja que le dé una oportunidad. Entonces, ella animada por el consejo, lo llama y le dice que acepta la cita. Él le dice que llega a las ocho de la noche. Ella feliz se alista y pasan los minutos y se hace la hora acordada y él no llega y la joven le dice que es una señal que no debe salir con él y ella le dice que espere. Eran las ocho y treinta y él llega y se disculpa con ella ya que había quedado varado en la carretera. Entonces se fueron y no sabía cómo complacerla. De todo le compró para agradarle. Pero él no estaba muy bien presentable y ella se avergonzó de él. Ella no quiso salir del auto. Le dijo mejor llevemos la comida para llevar y pasó el mal rato y él era muy simpático y le hacía reír mucho y con eso se ganó su corazón ya que él era muy gracioso. Así pasaron los días, las semanas y los meses. Para ella fue lo mejor que le había pasado. Llegó el mes más bonito, el mes de diciembre, pero para la joven era un poco triste porque no veía a su familia hace mucho tiempo y con la nostalgia de ese mes pero no quería arruinar su momento feliz con él. Llegó el 31 de diciembre y él la llevó a la cena familiar y ella aceptó. Él le compró un vestido con lo cual se veía hermosa. Cuando llegaron a la cena, al entrar con ella, todas las tías se asombraron de la belleza de la joven y fue aceptada rápidamente. Para ella fue la noche más feliz del día. Pensó que todo lo malo había pasado. Se había borrado de su memoria. Entonces llegó enero y el joven le propone vivir juntos pero a ella le da miedo el fracaso y él le dice que en una semana ella estará viviendo con él y ella se ríe sarcásticamente y eran vacaciones y la pasaron lo más bien y ella sin darse cuenta a la semana cumplida estaban viviendo juntos pero como no todo es color de rosa él le dijo que tenía algo que decirle. Le dijo que la relación pasada que él tuvo de esa relación dos bebés que son gemelos. Él le cuenta que ella la dejó y se fue lejos de él. A los meses ella lo llamó y dijo que estaba embarazada de gemelos pero que ella no quería volver con él. La joven le contestó que no hay problema que ella entiende lo que pasó y él ha aliviado la abrazo. Así que en el mes de febrero a él se le ocurre hacer la ceremonia civil de sorpresa. Para ella entonces se organiza con todo. La suegra llega y le dice que salgan de compras y la lleva a comprar un vestido hermoso. Entonces la lleva al lugar acordado y allí se encuentra el papá de la novia y la madre de la novia y ella entra con miedo a ver a sus padres allí y el novio le dice que no se preocupe que sus padres están de acuerdo con el matrimonio. Fue el momento más feliz. Ella no podía creer lo que él hizo y riendo le dijo que si hubiera dicho que no. Yo no estaba seguro de que ibas a decir que sí. Pasaron cuatro meses y llega una llamada del celular de su esposo la cual ella contesta y habla a una mujer diciendo que ocupa hablar con el papá de los gemelos y ella le dice que le va a pasar la llamada y el esposo le pregunta quién es y le dice que la mamá de los gemelos y él le dice que no quiere hablar con ella. Entonces la esposa le dice que no es posible hablar con él en ese momento y corta y la esposa le dice que no es correcto lo que le hizo y si pasó algo entonces él entra en razón y devuelve la llamada y la mujer le dice que ocupa ella le dice que plata para los niños le dice que le ponga la pensión y le corta no volvieron a saber de ella por un tiempo entonces en el mes de junio reciben la llamada de una conocida que le dice que los gemelos están en un lugar de protección de menores entonces proceden ir a la corte donde allí entrevistan a los dos para ver si le dan a los bebés y el juez mira el caso y le dan a los bebés al matrimonio ¿quién iba a pensar que algo malo se iba a volver una bendición? Morale nunca te canses del día malo que tuviste tal vez mañana será mejor pero no 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 no